Soñé con sus distintas variedades, soñé con sus inigualables riquezas, sentí la calidez de su gente, visualicé su manera de ser felices, saboreé la exquisitez de sus platos, hasta pude ver su historia completa, y la creé. Siempre me gustó la manera de cómo veían las cosas, hasta de enfrentarlas, cuando los vi por primera vez, los amé al instante, decidí que su tamaño no fuera el más grande, ni que quedara en los continentes más nombrados, decidí que no sería notado por un tiempo, pero le di grandes riquezas, les di sueños, de manera que sus triunfos me eneroquecieron, mandé personas para actualizarlos, hasta les di estrategias para ganar su independencia, busqué la manera de que no tuvieran que ir a otros lugares, sino que tuvieran la variedad necesaria, les coloqué diferentes culturas, les di demasiado, porque ellos me darían demasiado, pero, en un momento, me pagaron todo lo que les había dado, volteándose en mi contra, culpándome de cosas que no hice, hasta se olvidaron de mí, y se preguntarán, ¿por qué no les di la espalda tan bien? Muy sencillo, su historia está escrita desde hace mucho antes de ser creado el universo, su destino está marcado, y aunque no lo vean aún, ellos serán solo al principio, algo tenía que hacer, tenía que hablarles de nuevo, que ellos supieran que no estaban solos, pero, ¿cómo? Una idea surgió, y con ella, una nueva esperanza, levanté a un grupo de valientes que se atrevieran a escucharme, y esos levantarían a miles más, su historia está escrita, sé cuál será su final, un país que servirá de muestra al mundo entero, de que todo el que vuelva su corazón a mí, y entienda que mi hijo no los condena, será librado, y restaurado, y serán recordados por el cielo y en el mundo como, la primera nación salva. ¡Gracias!